Hemos estado a gusto, hemos aprendido un montón, es un área que nosotros no manejábamos porque acá son personas sanas que, bueno, tenían venas sanas, digamos, no alteradas como cuando recibimos a pacientes en el hospital, pacientes enfermos, digamos. Así que eso, esa diferencia y bueno, y el trato, hay mucha gente que vino conocida, así que bueno, fue una mañana muy amena, muy linda, no sé qué otra cosa. No, muy contenta, muy contenta y agradecida con Mili y con la doctora por convocarnos, a la doctora Natalia y no, felices porque nos sentimos cómodas, aprendimos y nosotros estamos dispuestos a aprender y eso es lo más importante. Lo que es nuevo es la experiencia esta en sacar sangre, en lo que es hematología, nada más. Claro, es eso. Sí, sí, sí. La novedad es eso, que a lo mejor el paciente está sano, pero es otro, digamos, en el ambiente, en el entorno. Es otro, sí, 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 total, sí, es otra técnica, es otro ambiente, sí, de hematología, otra especialidad. Sí, sí, sí. ¿Aprendieron algo, por ejemplo, en qué sentido? ¿Algo técnicamente, por ejemplo? Esto es técnica, de técnicas en laboratorio, nosotros nos dedicamos a lo que es enfermería, yo me dedico a lo que es instrumentación, vacunación y, bueno, siempre estamos abiertas a otro campo diferente y a este nos encantó, así que ya nos convocaron para el año que viene y vamos a seguir ayudando. La próxima campaña. Sí, sí. Sí, sí, la próxima colecta. ¿Qué te quedó, vos, de esta colecta? ¿Qué te quedó? ¿Qué me quedó? Bueno, primero conocer a gente nueva, técnicas nuevas y, bueno, es una sensación muy linda, linda, es otro ámbito. Sí, este, bueno, buenas tardes, este, le agradezco mucho a la comunidad de Generaldeza por haberse presentado a donar sangre, este, porque es, este, un acto solidario, este, altruista, el donar sangre para el bien de todas las personas que están en los hospitales y que lo necesitan. En la área de extracción de esta colecta externa que hemos hecho acá en Generaldeza, he tenido, este, la gran, este, gracia de, este, de colaborar, este, que han colaborado conmigo, Estela y Adriana, Estela y Adriana, en, este, canalizar a los donantes, profesionalmente lo han hecho muy bien, la atención al donante, muy amable, muy cordiales, así que ha sido, este, un éxito la colecta externa. La gente se ha ido muy contenta, muy bien. Necesitaban, necesitabas colaboración en este sentido, ¿no? Sí, necesitaba colaboración porque, por otros motivos, este, no pude, no pude acompañarme mis otros técnicos, compañeros míos, porque tienen otras actividades, están de guardia y, bueno, este, me tocó venir sola y, bueno, gracias a la colaboración de Estela, como vuelvo a repetir, Estela y Adriana, este, me han ayudado a atender a los donantes. Gracias. 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 Gracias.